Pago cuota inicial. Ya estás muy cerca de terminar y de poder jubilarte. Ahora te queda un paso muy importante. Al finalizar el trámite en las oficinas de ANSES, te darán la boleta de pago de la primera de las cuotas del plan que hayas acordado con ANSES. Esta primer cuota deberás abonarla en los bancos habilitados por AFIP, en Pago Fácil, Rapi Pago y Provincia Pagos. El resto de las cuotas serán descontadas del haber mensual, y se ajustarán de acuerdo a los aumentos de movilidad jubilatoria. Cuando se haya realizado el pago, AFIP informa ANSES automáticamente, para que pueda liquidar tu jubilación. Cuanto antes puedas pagar la primer cuota, mejor. Así empezás a cobrar la jubilación automáticamente. La jubilación se liquida una vez que se realiza el primer pago, por lo que no se acumulan retroactivos. ANSES. Con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. ANSES. Con nuestros abuelos. ANSES. Con nuestros abuelos. ANSES. Con nuestros abuelos.